Y bueno, poco a poco ha ido mejorando, ha ido mejorando su carácter, ha ido mejorando su forma de ver, que lo más importante es que ahora está a gusto consigo mismo y con su cuerpo, cosa que antes no. Recordemos que las personas que sufren abuso no se sienten a gusto con su cuerpo o con su vida, evidentemente. Son personas que tienden a echarse la culpa y ya os diré por qué. Todos pensamos que cuando nuestros padres nos dicen algo es que somos los culpables. Esa es nuestra naturaleza, echarnos la culpa de algo. Cuando creces con culpa, piensas que todo lo haces mal, piensas que eres un monstruo, piensas que realmente tus padres te hacen algo porque te lo mereces, pero no nos confundamos. Nadie quiere ser abusado y nadie tiene la culpa, especialmente siendo niños o niñas, de ser abusados, porque no es normal. Abusar de tus propios hijos no es normal. Que un tío abuse de su sobrina no es normal. O que un abuelo o una abuela abuse de su nieto no es normal. El abuso nunca se debe de Pierre como algo normal, porque es algo que no está consensuado, es algo que está forzado. Y esta sociedad parece ser que no entiende que hay muchísimos adolescentes y muchísima gente joven que está perdida, que tiene traumas, que se sienten solos, que se sienten que nadie los escucha, que quieren hablar con una persona pero que nunca la tienen. Y es muy triste sentirte todo solo, por sola. Es muy triste pensar que nadie te va a escuchar. Y sobre todo cuando tienes traumas como un abuso por parte de tus padres. Cometeras errores graves. Cometeremos errores graves, por supuesto. Porque cuando una persona sufre abuso, tanto verbal como sexual, empieza a desenvolupar o a desarrollar, mejor dicho, o mejor dicho, se empieza a alterar una parte del cerebro, de la cual esa parte que está ahora mismo encerada lo que hace sí es desarrollar ese instinto asesino, ese instinto pedófilo, ese instinto en el cual, bueno, supuestamente es para sobrevivir, pero lo que está haciendo es una barrera. Sí, una barrera. Porque esa persona está sufriendo. Y siempre lo hemos dicho y siempre se dirá. Cuanto más tiempo sufres, más daño le haces a tu cerebro, más daño le haces a tu cuerpo. Y además te vuelves adicto. Empiezas a querer ser adicto. Empiezas a descubrir la adicción. Sea el sexo, sea las drogas, sea el alcohol o sea algo que te haga o que por lo menos te produzca placer en ese momento, pero que te sigue dejando vacío. ¿Cómo gestionamos traumas como estos? ¿Cómo gestionar el trauma, por ejemplo, del abuso de tus padres? Entonces, es muy importante los psicólogos, los terapeutas, es muy importante qué clase de psicología puedan hacer contigo o con esta persona, ya que cada uno de nosotros somos individuales. Y evidentemente, aunque todas las personas puedan sufrir el mismo abuso, cada una de ellas lo verá de una manera diferente. Cuando veamos a un niño que es problemático, un niño que, en fin, parece que vaya limpio pero va sucio, que vaya con su cabeza alta pero su mirada vacía, tenemos que pensar que ese niño realmente está en peligro. por desgracia está sufriendo el maltrato de un hombre que habrá sufrido un maltrato o de una mujer que habrá sufrido un maltrato que no saben tener hijos, que no deberían tener hijos, pero que los han traído. Yo me pregunto, en el caso de alguna persona que, bueno, en fin, sufrir el abuso, que cuando fuera adolescente estuviera enfadado. Porque eso es lo que pasa, cuando sus padres se abusan de ti, sabermalmente o sexualmente, como tú quieres llamarlo, estás enfadado. No solamente te echas la culpa, esa culpa se convierte en enfado. Estás enfadado con el mundo, estás enfadado con ellos, no entiendes cuál es el problema. El enfado empieza a desarrollar frustración. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes respuestas? Las respuestas son importantes. Todos necesitamos una respuesta. Una respuesta al por qué. Y se trató una respuesta al por qué. Esa forma de mirar, o simplemente la respuesta del por qué. Nosotros somos capaces de nacer felices y creando una persona. Pero de repente las personas que más nos tienen que ayudar, son las que más nos traicionan y las que más nos hacen daño. Por supuesto, la que más nos marcan en la vida. Pues nuestra vida ya no será lo mismo. Una persona que sufre de abuso no puede tener una vida normal. Aunque la tenga normal. Pero le va a costar mucho. Tiene que reconstruirse. Tiene que reconstruir su valía. Tiene que reconstruirse por dentro. Saber quién es. Dónde va. Cambiar la forma de pensar. Y sobre todo tiene que curar ese dolor. Ese dolor que le va a acompañar durante mucho tiempo. ¿Por qué la sociedad no? Realmente hay muchas leyes, es verdad. Hay muchas leyes para niños que están maltratados. Hay muchas cosas. Pero ¿por qué no se protegen a los niños? Porque la gente tiene hijos por tener. ¿Verdad? Es duro. Tener hijos por tener sin tener la cabeza bien no está bien. Pero yo os digo que en este podcast que yo me quito el sombrero, cuando yo conozco a personas como este chico, que han tenido esta vida tan dura y tan trágica. Pero que aún así son capaces de levantarse por la mañana y de seguir viviendo la vida. De encontrarle sentido a la vida. De encontrarle sentido a esas pequeñas cosas que nos hacen felices. De saber cómo quererse. De saber simplemente cómo poder gestionar sus emociones. Y lo más importante, de aceptarse. De entender lo que ha pasado. Y de perdonar a todas esas personas, especialmente a sus padres evidentemente, que le han hecho daño. Yo, con este podcast también, quiero decir que todas las personas que me estáis escuchando, si por desgracia habéis tenido, las que me estáis escuchando, por desgracia habéis tenido algún abuso, yo también me quito el sombrero con vosotros. No por solamente escuchar mi podcast, sino por estar cada día aquí. Por estar cada día aquí. Y por estar cada día luchando o simplemente bailando con la vida. Aprendiendo a reconstruirse. Aprendiendo a disfrutar de cada minuto y cada segundo. Siendo empático con los demás. Pues puedes entender cómo se puede sentir una persona. Ser resiliente. Y tener la fuerza suficiente para poder sonreír. Ya que no todo el mundo tiene esa fuerza. Como siempre os digo, estoy encantada de haceros estos podcasts. Espero que estéis bien donde estéis. Como siempre os digo, cuidaros mucho. Nunca dejéis que nadie realmente os quite la felicidad. Que nada ni nadie os lo quite. Seguir vuestro propósito. Pues es muy importante. Y si soñáis, tomar acciones para llegar a esos sueños. Porque todos os merecéis ser felices. Gracias.